Hola amigos, soy Miguel Barriga, vocalista del Grupo Musical Sexual Democracia. Para ti Ricardo, tu gran amigo que nos ha sacado fotos, que incluso nos ha aparecido en nuestros discos, también nos ha acompañado en la cumbre rock chileno y ha estado en varias ocasiones con nosotros y con tu sitio, le queremos contar que hemos sacado una nueva cerveza que se llama Panchitus. Esta cerveza, y esta cerveza trae la primera variedad que se llama Apitutado. Así que estamos acá en la feria de la cerveza en Paine, presentando esta cerveza y cerrando por supuesto nuestros 25 años. Igualmente para ti, felicidades en tu aniversario y que cumplan mucho más y todo lo demás. Chau, chau.